Hola, soy Andrea Romero, soy de Colombia y vivo en Argentina. Trabajo en la Fundación María de los Ángeles y luchamos contra la trata de personas. También soy voluntaria en un barrio muy pobre de la ciudad de Buenos Aires y estoy muy feliz de estar acá por esta invitación porque aprendí muchísimo en estos días, sobre todo conocí historias increíbles que me empoderaron, me hacen estar mucho más fuerte y vital para seguir trabajando por los derechos humanos en Argentina y en Latinoamérica. Muchas gracias por la invitación.